Es otra noche donde comienzo a extrañarte, recuerdo tus labios y empiezo a volar Bebo con el sella de imaginarte, aunque quizá para ti ya no hay nada Es otra noche donde comienzo a extrañarte, recuerdo tus labios y empiezo a volar Bebo con el sella de imaginarte, aunque quizá para ti ya no hay nada Mi vida fue hecha prueba de supervivencia y en un mundo sin ti no se si sobrevivo Aprendí que mis días son tristes, me tranquiliza verte tus besos antidepresivos Como explicarte sin que creas que intento controlarte y que no, no son exceso de celos Es solo que intento no perderte un karma de mis errores colapsado por mis miedos Ojalá te pudiera besar y que sintieras todo lo que hay en mí Que solo con tus manos tocar supieras cuanto es lo que te quiero Esto no es más que una simple serenata sin mariacha, larga distancia, sin comunicación Sé que aquel que te conoce intenta obtener tu número, yo solo llamo a tu atención Discutimos, me bajas el autoestima y yo que pensaba en subirte a las estrellas Sé que aprendiste a vivir sin mí y no me pidas dejar de beber si busco lo mismo en las botellas Cuando te abrazo siento que la piel me estorba para sentir el amor que ocultas Es una luz que alumbra mi melancolía Fue la guitarra embriagado en acústico, letras y sinfonía que de mi mente desatas Hacíamos el amor como dos músicos que se juntan para tocar sonatas Ojalá te pudiera besar y que sintieras todo lo que hay en mí Que solo con tus manos tocar supieras cuanto es lo que te quiero Es otra noche donde comienzo a extrañarte, recuerdo tus labios y empiezo a volar Vengo con ansias ya de imaginarte, no te imaginas cuanto es lo que te quiero Pasan las horas y recita deambulando, solo entre las calles escambullo en ti pensando Cansado en tristeza cantando alto y bebido, ahogado en el licor de los labios que nunca olvido Que nunca olvido, que nunca olvido Uahue, que nunca olvido